¡Hola a todos! ¿Cómo están, pendejos? Soy Juan Andor Criticón. Y pendejos, este es un video que muchos me han pedido que haga la reacción y crítica a las 4 babies de Maluma. Así es, pendejos. Lo voy a realizar debido a que sí, me corté el cabello supuestamente como Maluma debido a un reto que perdí en el video Reacción Crítica de Tongo. ¡Pinche gordo! Por tu culpa perdí mi cabello, pendejo. Y sí, muchos se están preguntando, pero pendejo, tu cabello no se parece en nada a Maluma. Pero bueno, pendejo, solamente tenía 3 dólares y fui a un peluquero que su axila prestaba asquerosamente, pendejos, en serio. Aún me queda el olor. Así que mis expectativas no eran muy grandes. Y lo peor de todo es que tengo un hueco en la cabeza, pendejo. ¡Mírenlo, mírenlo! ¡Ay, mis ojos! Repito, ¡mírenlo! ¡No! Y antes de empezar con el video, quiero mandar saludos a mis muy pendejos amigos de YouTube y Facebook. A Ashley Borges. A Camilo Sebastián. A Juanse Gamer. Y muchas gracias, pendejo. Y a Kevin Rojas, Santa Madre de Peña Nieto. No quiero ver eso. Eso sí, la canción es sumamente conocida. Sale en las radios, sale en las discotecas. Eso sí, no la he escuchado completa, así que va a ser la primera vez que la escuchamos completa, pendejos. Y debido a que es una canción de Maluma y tiene un montón de copyright, voy a usar los auriculares, pendejos. Eso sí, ustedes van a escuchar una versión modificada y les voy a poner la letra para que también disfruten y sufran conmigo, pendejos. Porque sé, porque sé que me lo están pidiendo para verme sufrir. Allá vamos, pendejos. Realmente siento que esta va a ser una mala, mala, terrible idea. En serio. Maldición, tengo miedo. Ok, la melodía, la melodía sí es genial, la verdad. Es bien movida. Ya empezó a hablar de sexo. Es sumamente raro que un otaku friki como yo esté viendo esto en serio. No es normal. Es anormal. Maldita sea, esta pendejada realmente... ¿Qué? Este... Esto es como escuchar una violación, pendejos, así de simple. Ok, ok, ahora por fin entiendo por qué las feministas oyen esta canción. Santa madre de Peña Nieto, en serio. Ok, este es peor que los dos. Este es prácticamente ya... ¡Wow! ¡Qué pendejada estoy viendo en serio! ¡Qué pendejada estoy escuchando! No... En serio les gusta verme sufrir, ¿no? Les gusta verme sufrir, o sea, estamos por la mitad y... Y ya no aguanto esto. Es que... Y hay chicas que bailan esta pendejada, en serio. Creo que bailan y no se pueden escuchar la letra. No, esto es peor que la gasolina, pendejos. Este es otro. Quiero quitarme esto, en serio, ¿no? Esto... Esto es basura. Definitivamente es basura. No... No puedo creer, en serio. No puedo creerle, en serio, que para este año esté realizando este tipo de canciones. Bueno, fue el año pasado, pero igual. Y el pendejo lo defiende... Su... Su canción. Es como ver a un grupo... Un grupo de violación, así es de simple. O sea... Tienen prácticamente la cara y cantan así. O sea, si yo veo a estos pendejos en la calle, escondo mi billetera y me voy corriendo. Esta debe ser la canción más machista que jamás ha existido. Y Dios mío, tiene miles, miles de likes y... Bueno, también tiene miles de dislikes. Listo. ¿Qué? Me rindo, me rindo con este video. No puedo, no puedo soportar tanta... Es que la... Parece un grupo de violación, así es simple. Dios mío. Eso es, digan sus nombres, pendejo. Digan sus nombres, porque se los van a agachar. Por el amor de Dios, Anonymous. Por el amor de Dios, Anonymous. Borre ese video. Por Dios, borre ese video. Wow, esto... Mejor me saco esto, porque de verdad esto fue una completa... Había escuchado una parte de la canción, como les dije, pero no había escuchado la versión completa. Ok, no voy a meterme en el debate de que si esto se debe censurar, de que si es malo, de que si es bueno, porque es un debate muy pero muy difícil, la verdad, porque yo soy de esas personas que creen que no se debe censurar las cosas. Por otro lado, ¿qué forma tan asquerosa de dejar mal paradas a las mujeres? Así de simple. Es la forma más asquerosa de dejarlas paradas. Y lo peor de todo es que hay chicas que bailan esto. Entiendo que les guste el artista, entiendo ese tipo de cosas. Realmente, este... Yo no escucho mucho a Maluma, pendejos. Tampoco escucho mucho sobre esos cantantes que lo acompañan. Tiene su público, tiene su público, pero apoya de todas formas. Pero, por lo menos, tiene que pedir disculpas el pendejo, por el amor de Dios, en serio. Es que la letra, la letra es en serio. Es como si estuvieras, estuvieras leyendo una especie de violación así de simple. Es increíble, la verdad. Es sumamente increíble. Por fin, por fin entiendo por qué todos los youtubers se volvían locos, odiaban esta canción. Porque realmente te da ganas de olvidarla, en serio. Pendejos, esto de las cuatro babies, que yo pensé que era una especie de broma, que era una especie de memes. Es verdad, allí lo tienen. Esto va a quedar como el recuerdo, en el recuerdo, pendejos, como uno de los videos, o probablemente el video más machista. Se imaginan de aquí a 20 años, probablemente sus hijos vean este video y digan, Santa madre de Dios, tan pendejo estaba el mundo en ese entonces. A este video le voy a poner una estrella. Una estrella, pendejos. Y ni siquiera debería ponerle una estrella, pendejos, porque realmente es traumante. Quiero romperme la cabeza. Bueno, pendejos, no se olviden de darle manito arriba al video. Comentar qué sientes acerca de las cuatro babies. ¿Te gusta o no te gusta? ¿Sientes que este video debería desaparecer de la red completamente? ¿Sientes que Maluma debería disculparse en no estar cantando cada vez? Esta pendejada, por ejemplo, en Miña del Mar. Y tampoco te olvides compartirlo con tus pendejos amigos. Soy Juan del Criticón, y nos vemos nuevamente, pendejos. ¿Quieren saber qué tan asquerosa es esta canción? Imagínemela a mí cantando, pendejos. Miren. La primera se desespera, se enconjona si la echo afuera. La segunda tiene la funda y me paga pa' que se la hunda. La tercera me quita el estrés, polvo corrido siempre echando buen estrés. A la cuenta de una le bajo la luna, pero ella quiere como a Luma y conmigo a la vez. Estoy enamorado de las cuatro, siempre las busco después de las cuatro. Y a las cuatro les encanta en cuatro, y yo nunca fallo como el veinticuatro. Dios, qué pendejada he cantado, por el amor de Sinchan, por Dios, qué he hecho. Me siento sucio, me siento sucio, debo lavarme la boca, pendejos. Mucho mejor.